hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información de último instante que efectivamente llega desde el país de chile tal como se puede reportar justamente hace unos minutos nada más ha llegado esta noticia desde el país de chile donde las autoridades acaban de reportar que ha sucedido un terremoto de magnitud 6.6 el cual ha ocurrido el día de hoy martes 21 de septiembre del año 2021 se menciona que este sismo o este fuerte terremoto de magnitud 6.6 que revisado fue de 6.4 ocurrió a las 10 y 14 de la mañana hora de chile a 159 kilómetros al noroeste de lebu en la región del bio bio y a una profundidad de 10 kilómetros según la fuente csn es así entonces que claro está este sismo no ha sido de profundidad tan amplia ha sido una profundidad tan sólo de 10 kilómetros por lo tanto se ha tendido a sentir muy fuerte en esta zona de lebu en la región de bio bio asimismo como puedes apreciar la usgs ha informado que el sismo ha ocurrido en chile y también fue aproximadamente de magnitud 6.4 no estamos hablando prácticamente de un terremoto de magnitud 6.4 según lo revisado por la usgs es así como se puede apreciar el día de hoy hay gran liberación de energía de las placas tectónicas en esta zona del continente americano el día de ayer justamente habíamos mencionado en otros vídeos que debíamos tener medidas preventivas porque estaba ocurriendo muchos sismos desde el día de ayer en diferentes partes del mundo y mencionamos que esa energía que se había liberado el día de ayer podía incidir en las placas tectónicas que justamente conforman el continente americano eso habían mencionado los expertos chilenos expertos argentinos expertos peruanos por lo tanto entonces debemos de tener el día de hoy medidas preventivas como siempre recalcamos tener la mochila de emergencia ubicar una zona segura para poder permanecer ahí mientras que pasa la actividad sísmica y también recordamos siempre tener la mochila de emergencia en la puerta de la casa muy bien vamos a seguir informando más sobre los reportes sísmicos si es que llegar a ocurrir un sismo o un terremoto de fuerte magnitud cuídense bastante estaremos ampliando información en los próximos vídeos nos vemos